¿Qué son los empresarios digitales y los empresarios en todo el tema de redes los que hoy en día están manejando la parada alrededor de muchas de las dinámicas que se mueven en los segmentos? Muchos de estos tienen unas actividades independientes y cuando hablamos de esas actividades como independientes nos asaltan muchas inquietudes. Dentro de esas inquietudes es cuáles son esas responsabilidades formales que tenemos como emprendedores, cuáles son esas responsabilidades que tenemos frente a la dinámica de esta actividad que desarrollamos. Y es allí donde este conversatorio va a tener un aspecto fundamental en darles a conocer a ustedes como emprendedores digitales y de redes todo lo que tiene que ver con una responsabilidad relacionada con los aportes a seguridad social. ¿Por qué aportar a seguridad social? Es la gran pregunta. Pues porque cuando aportamos a seguridad social podemos garantizar una cobertura de unos riesgos, unas contingencias. ¿Cuáles son esos riesgos, esas contingencias que podemos asegurar? Podemos asegurar contingencias en salud, podemos asegurar contingencias en la vejez, cierto? Desde hoy ya que somos emprendedores, muchos de ustedes jóvenes, muchos de ustedes iniciando ese entusiasmo del emprendimiento a una temprana edad, pues es un momento propicio para pensar en la vejez. Pensar qué va a pasar en ese momento cuando quiera retirarme, cuando quiera descansar. Y son estos aspectos asociados a otro muy importante como el riesgo relacionado con la actividad que desarrollo, un riesgo laboral al que estoy expuesto, que queremos abordar en esta jornada de modo tal que ustedes puedan integrar todas estas dinámicas y puedan efectivamente lograr tener algunos aspectos claros frente a esa responsabilidad. De allí, pues tenemos que hablar inicialmente de qué es lo que se considera como independiente, cuál es esa responsabilidad que tengo y quién, quién se considera un independiente. Pues un independiente nos ha dicho que es una persona natural que realiza una profesión, un oficio, una actividad económica y que sin estar sujeto a un contrato laboral, que tiene unos ingresos que desarrolla sin estar sujeto a un contrato laboral, desarrolla una actividad por su propia cuenta y riesgo. Y de esa manera, pues lo que hace es que efectivamente desarrolla o genera unos ingresos y para generar esos ingresos puede desarrollar, puede hacer esa generación del ingreso de modo propio, autónomamente, único o puede requerir de unas personas que lo apoyen, que le ayuden a cumplir con esos objetivos que tiene. Es de allí que se considere a un independiente como esa persona que desarrolla, que realiza una profesión, oficio, actividad económica sin estar sujeto a un contrato laboral y que puede o no contar con trabajadores a su cargo. Esto es bien importante que lo tengamos, porque cuando soy independiente y tengo trabajadores a cargo, pues voy a tener una responsabilidad también con esos trabajadores. Pero muchas veces como independientes somos claros y tenemos claro que tenemos esa responsabilidad con esos terceros, pero no interiorizamos esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de garantizar que efectivamente tengamos cubiertos todos esos riesgos y esas contingencias. De allí, entonces, tenemos que entender a qué segmentos nos vamos a referir. Estos emprendedores digitales y de redes muchas veces tienen unas actividades económicas y es importante arrancar por aquí en identificar esas actividades económicas que desarrolla. Hay tres actividades que hemos identificado principalmente cobijan a esta actividad, que son las actividades 59.11, 59.12 y 90.04. Estas actividades, sin duda alguna, son relacionadas con todos estos aspectos. Puede ser que tu actividad sea distinta y si esa actividad que desarrolla es distinta, pues tendré que buscar, tendré que ubicarme en esa actividad que me corresponde y que desarrolle. Esto es importante, porque cuando yo hago este análisis previo, pues luego puedo decir oiga y entonces yo ya sé que tengo que aportar porque tengo que cubrir unas contingencias, ya sé que tengo que aportar porque es necesario, pero venga, si yo no lo quisiera hacer, ¿qué pasa? Pues, ¿qué tendría que evaluar? Si tengo o no tengo la responsabilidad de aportar. Hay algunos segmentos de la población, algunas personas que no tienen esa obligación de aportar y no tienen la obligación de aportar a seguridad social por un hecho muy sencillo, porque su ingreso no les genera una capacidad de pago, porque no tienen una capacidad de pago para aportar esa seguridad social. Y entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuándo se entiende que uno tiene la responsabilidad de aportar? Porque tiene capacidad de pago. Se ha definido que esa responsabilidad de aportar se tiene cuando el ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo. ¿Qué quiere decir que el ingreso neto sea igual o superior a un salario mínimo? Quiere decir que el resultado de estas actividades que desarrollamos relacionadas al emprendimiento digital, a las redes, pues es el producto de unos ingresos que genero menos unos costos y unos gastos que se asocian directamente a ese hecho generador del ingreso. ¿Cierto? No sé, podríamos decir que si yo tengo desarrollo temas audiovisuales, digital, a través del tema digital, pues tengo que muy seguramente tener herramientas ofimáticas, tengo que tener programas, computadores, cámaras, una cantidad de infraestructura para poder desarrollar esa actividad. Es decir que si yo tengo que adquirir esos productos para poder desarrollar esa actividad, pues tengo un costo y tengo un gasto que está relacionado con esto. Si tengo que comprar una licencia específica para desarrollar la producción que voy a desarrollar, pues efectivamente eso es un costo, eso es un gasto que está asociado a ese hecho generador del ingreso. Y ese hecho generador del ingreso, ese ingreso que recibo todo cada vez que facturo, cada vez que paso una cuenta de cobro como independiente, pues efectivamente lo tengo que analizar y tengo que determinar si ese ingreso neto, si ese resultado, ¿cierto?, es igual o superior a un salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo para el año 2023 está en un millón 160 mil pesos. Si ese ingreso neto es igual a un millón 160 mil pesos, entonces tendré la obligación de aportar a seguridad social. ¿A qué subsistemas tendré la obligación de aportar? A salud, pensión y riesgos laborales, si quiero tener esa cobertura de los riesgos laborales. Cuando somos trabajadores por cuenta propia, muchas veces no estamos obligados a realizar esos aportes a riesgos laborales. Pero ¿por qué es importante hacer esos aportes a riesgos laborales? Son importantes hacer esos aportes porque sin duda los mismos van a garantizar que muchos de las afectaciones que pueda sufrir, como por ejemplo tendinitis, problemas de túnel del carpo, sobre todo porque voy a estar manipulando teclados, muy seguramente en algunas de esas actividades que desarrolle. Voy a estar mucho tiempo sentado permanentemente, voy a estar observando y expuesto a atención. Bueno, una cantidad de situaciones que pueden estar cubiertas cuando hacemos ese aporte a los riesgos laborales. Por eso es tan importante que evaluemos esa responsabilidad que tenemos de aportar y aportemos no solamente pensando porque tenemos una obligación, que tenemos una responsabilidad per se, sino que también vamos a dar una cobertura a esas contingencias que se puedan presentar en cuanto a salud, en cuanto a pensión, la vejez y a los riesgos laborales. Ahora bien, una de las preguntas que normalmente nos dicen es bueno, listo, ok, yo tengo la responsabilidad de aportar, tengo, ya sé que tengo que aportar, pero ¿sobre cuánto tengo que aportar? Y para ello es supremamente importante tener claro un concepto que hace parte de todo este Senado, y es el ingreso base de cotización o como coloquialmente se le conoce, el IBC. Ese ingreso base de cotización es el resultado de una serie, de un conjunto de situaciones. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a construir el ingreso base de cotización? Tengo que tener en cuenta lo primero es si mis ingresos netos son iguales o superiores a un salario mínimo. Si ese ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo, siempre tendré que cotizar. Y siempre tendré que cotizar mínimo sobre la base de cotización de un salario mínimo. Lo que me resulte de esa depuración que voy a hacer de mi base de cotización, pero en todo caso siempre será mínimo el valor correspondiente al salario mínimo. Ahora bien, otro aspecto que tengo que tener en cuenta allí es que la cotización como independiente es mes vencido. ¿Por qué? ¿Por qué la cotización como independiente es mes vencido? Porque yo tengo que saber cuáles son los ingresos que recibo en el mes anterior para de esa manera proyectar esos ingresos o con esos ingresos determinar esa base de cotización en el mes siguiente. Por ejemplo, ahorita vamos a cerrar, si cerráramos el mes de octubre, ¿cierto? Si vamos a cerrar el mes de octubre y estamos en noviembre, entonces en noviembre, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a coger esos ingresos que recibí en octubre y en noviembre voy a depurar esa base para cotizar en noviembre sobre esos ingresos de octubre. Tengo que tener en cuenta que siempre esa cotización tendrá un factor importantísimo que ha venido o que nació desde el año 2015, que es que pueda aplicar a ese ingreso neto que perciba el 40% y en todo caso, pues, cotizar esa seguridad social. ¿Y qué otra premisa voy a tener? Que voy a poder descontar los costos y los gastos que están asociados a ese hecho generador del ingreso o en su defecto voy a poder aplicar algo que se denominó el esquema de presunción de costos. Entonces, miremos cómo se construye ese ingreso base de cotización bajo su fórmula general. Es el producto de unos ingresos brutos que percibo antes de IVA. A esos ingresos brutos le resto esos costos. Estos costos pueden ser demostrados o pueden ser por un esquema de presunción de costos. Eso me va a dar un resultado que es un ingreso neto y de ese ingreso neto le voy a aplicar mínimo el 40%. ¿Por qué me dice que mínimo el 40%? Porque la ley de una u otra manera me ha dicho, oiga, pues, también usted podría cotizar por el 50%, podría cotizar por el 60%, podría cotizar por el 70%, por el 100% de sus ingresos netos. Es una decisión que usted toma, pero mínimo el sistema cotice por el 40%. ¿Bien? Entonces, ahí arranca la siguiente inquietud. ¿Qué es eso, Andrés, del tema de los costos soportados? ¿Qué es eso de ese tema que usted está hablando de unos costos que se pueden descontar? Los costos soportados, pues, es toda esa realidad económica que tenemos. Les decía yo ahorita, si yo tengo que comprar una licencia, pues, cuando compro la licencia me van a dar una factura, ¿cierto? Si yo compro una cámara, un computador, un equipo de cómputo, lo que sea, me van, muy seguramente me van a dar una factura. Si yo contrato a una persona, pues, tengo que pagarle una seguridad social, tengo que pagarle un salario, tengo que pagarle unas obligaciones, unas responsabilidades que tengo por esa persona. Si contrato un asesor para que me ayude con un tema de producción o cualquier cosa, pues, esa persona que voy a contratar vamos a tener un contrato de prestación de servicios. Todos esos costos, si yo tengo que pagar electricidad, tengo que pagar internet, tengo que pagar luz, tengo que pagar un arriendo, lo que sea, todos esos costos, al final del día me los podré descontar. Pero, ¿cuáles me voy a poder descontar? Los que cumplan con unos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Quiere decir que necesidad para desarrollar la actividad que voy a desarrollar. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un video de, no sé, un desarrollo digital a través de las redes sociales, voy a mover algo a través de redes sociales, pues, muy seguramente voy a tener que pagar el espacio de la red social, voy a tener que incurrir previamente para todo esto en un consumo de internet, en una energía, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué no me podré descontar? Ah, es que me compré un carro nuevo y me voy a descontar la cuota del carro. No me lo puedo descontar porque el carro no tiene ninguna necesidad para el desarrollo de esta actividad digital que, pues, sabemos que muy seguramente tiene otra connotación o se desarrolla en otros espacios, ¿cierto? Entonces, ese vehículo, pues, no es el vehículo para transportarme con mi familia, el mercado de la casa, el colegio de mis hijos, ¿me lo voy a poder descontar? No, porque no tiene relación con el hecho generador del ingreso. Son los gastos inherentes que tengo por la vida, ¿cierto? Eso es importante. Esos costos y esos gastos, cuando yo los quiero soportar, pues, estos costos tienen que estar debidamente soportados, tienen que estar soportados en facturas, en documentos equivalentes, en documentos que cumplan con esos criterios que están establecidos en la ley. Y también, pues, deben ser, en algunos casos, cuando el asilo corresponde, cuando se tienen establecimientos de comercio, por ejemplo, que alguna persona quiera desarrollar estas actividades a través de establecimientos de comercio, pues, tendré que llevar contabilidad en debida forma. Y si llevo esa contabilidad, pues, esos serán los costos y los gastos que estén allí demostrados. De otra manera, pues, también podríamos efectivamente tenerlos, llevar contabilidad, así no estemos obligados llevar contabilidad, pero si la decidimos llevarla, tendría que llevarse en debida forma. Entonces, veamos un ejemplo de los costos soportados. Entonces, si yo tengo, tengo una, desarrollo mi actividad de 59-11, por ejemplo, actividades de producción, películas cinematográficas, videos, programas, anuncios comerciales de televisión. Supongamos que yo recibí, por eso, un ingreso de 7 millones de pesos, pero yo incurrí en una cantidad de insumos ahí. Tuve que arrendar unas locaciones para poder hacer estas grabaciones. Tuve que pagar unos servicios públicos. Tuve que contratar unas personas, unos trabajadores que me ayudaron con todos los temas de producción. Tuve que comprar algunas mercancías o algunas cosas para poder desarrollar esto. Tuve que comprar, no sé, por ejemplo, tuve que hacer un mantenimiento a mis cámaras, a mis equipos de audiovisuales y efectivamente eso requirió unos repuestos, requirió unos mantenimientos. Todos esos costos, esos gastos que se tienen allí, que están soportados con facturas o con documentos equivalentes, me suman 4 millones 150 mil. Entonces, si ven, yo tengo un ingreso de 7 millones, pero tengo unos costos y unos gastos que se asocian a ese hecho generador del ingreso y que me van a permitir descontarme de esos 7 millones un valor. Eso es lo que me resulta en el ingreso neto y de ese ingreso neto, como les decía, mínimo tendré que aportar el 40%. El 40% pues me da 1.180.000 pesos y de ese valor, pues efectivamente voy a hacer unos aportes en salud, el 16%, el 12.5% en salud, el 16% en pensión, en riesgos laborales. Con esta actividad que yo desarrollo, el riesgo laboral es un riesgo 1, entonces voy a hacer este aporte del riesgo 1 y ese aporte total me va a dar una suma de 350.000 pesos mensuales. Pero eso puede pasar este mes, porque el otro mes puede cambiar, ¿cierto? Y tendré que aplicar eso. ¿Qué pasa en este caso? En este segundo caso, hay otro caso que también es muy interesante, que es con el esquema de presunción de costos. Puede ser que yo no necesite acreditar los costos, yo no tengo los costos, las facturas para acreditarlo, pero me acojo a una metodología que está establecida en la ley, que es el esquema de presunción de costos. Y este esquema de presunción de costos me permite que, de acuerdo con la actividad económica que yo desarrollo, pueda aplicar un costo, un valor, un porcentaje a ese ingreso que percibo. Y no tendré que demostrar nada, no tendré que demostrar facturas, no tendré que demostrar absolutamente nada, ¿cierto? ¿Cuáles son esos costos para estas actividades que vimos hace un momento? En el caso de las actividades 59, vamos a tener el costo del 63,2%, y en el caso de la actividad 92, vamos a tener el costo del 65%, 65,5% para las actividades que se desarrollan con artísticas, de entretenimiento y recreación, y el 63,2% para las actividades de información y comunicación, que son esas macroactividades económicas que podemos tener allí. Entonces, veamos un ejemplo con el esquema de presunción de costos, ¿cómo sería? 15 millones de pesos de ingreso, un costo presunto del 63,2% de acuerdo con la actividad que se desarrolla, y vamos a ver que tenemos allí, frente a esa actividad que se desarrolla, vamos a tener ese costo de 9 millones 480 mil pesos, y a esa actividad que nos da un ingreso neto de 5 millones 520 mil pesos, vamos efectivamente a aplicarle el 40%, lo que nos va a dar una base de cotización de 2 millones 208 mil pesos, y sobre esos 2 millones 208 mil pesos, vamos a hacer nuestros aportes. Entonces, ¿vamos a aportar cuánto? Vamos a aportar 353 mil pesos en pensión, el 16%, 276 mil pesos en salud, y riesgos laborales 23 mil 100 pesos, para un total de 652 mil pesos. Como vemos, esta es una metodología muy sencilla, son unas metodologías que están allí aplicables, yo puedo escoger cualquiera de las dos, puedo escoger la metodología de mis costos soportados, o puedo escoger la metodología relacionada con el esquema de presunción de costos. Cualquiera de las dos que escojamos es totalmente válida, cualquiera de las dos que escojamos, puedo escoger una en un mes, la otra en otro mes, y así sucesivamente saltar de una a la otra, de modo que podamos efectivamente garantizar, garantizar que vamos a tener una cotización adecuada, una cotización ajustada a la realidad, y vamos a cumplir con esa responsabilidad de velar por nosotros mismos, frente a unas posibles contingencias que se puedan presentar en salud, pensión y riesgos laborales. Sin más, me despido, muchas gracias, mi nombre es Andrés J. Cero Garzón, soy asesor y consultor empresarial, entonces los invito a que ustedes estén atentos en todos estos temas relacionados con los aportes a seguridad social, de modo que ustedes mitiguen cualquier riesgo futuro, frente a entidades de fiscalización, que permanentemente están revisando, cómo se deben hacer esos aportes de la manera adecuada. Muchas gracias. 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 Gracias.